Se llama Bella y Presumida, uno de los éxitos discos del Papi de Moisés Revilla. Escucha nada más, papi, papi, esta es tu cumbia. Para todas las chicas bellas y presumidas, la cumbia de la Bella y Presumida Grupo Yaira Su. ¿Quién la veía tan linda y presumida? ¿Quién la veía tan bella? ¡Échale en voy! ¡Sabroso! ¡Para Telecita! Ahí está, el Tacuachi Mayor. ¡Hilario Martínez, ayúdame! ¡Sabroso! ¡Ya la gente quiere ver al cafetero! ¡Hilario! ¡Estefanía! ¡Ya llegó tu marido! ¡Que se le retumbe la banda! ¡Y Pedray! ¡Famila Meléndez! ¡Para Gregorio! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Balibú, el original! ¡Ese sonido malibú, Brooklyn! ¡Para Angelito Paredes! ¡Cinthia! ¡Sinja Sofía, desde Cypress, Texas! ¡Saludoso! ¡Carry Cortés! Para Gabriel Mendoza Cristina Chávez Para Francisco Santana Sabroso Para Gabriel Mendoza Para Ana Casarrubias Ana Casarrubias Hasta Brooklyn Para Velocicraptor Ahorita viene Para Monsecita Bella Hasta New Jersey Échale Monse Cumbia Ahorita le echamos la de Yamba Cuanto Cayo Yambaé que descanse en paz Hoy lo recordamos Del cielo cayó un enano con una rosa en la mano Cada pétalo decía Reyes Ramírez Siempre San Pedrito, Tlatelango, Puebla Ella en la playa El cafetero tiene sonido Los audífonos Bluetooth Ella en la playa Ella en la playa Ella le besaba la boquita Ya viene ahorita Tranquila mi amor, se noten cabrones Ella le besaba la boquita Contemplando la sensación Ella en la playa Me gusta tu ritmo, me gusta tu sabor Pero pequeños niños sin amor San Pedrito, Tlatelango Hoy Para Don Lupe de parte de Mario Vázquez Para la familia Cortés Carly Ahí está el aniversario del cafetero Hilario Toda la banda de la Mixteca Guadalupe Victoria Mamina Flores Carman Locos Porque la canción Vidal Dolores Hidalgo Todos los poquitos Pero rifakis Rifados Carman Locos Dolores Hidalgo Sabroso Para Maggie Zacatelco Toda la familia De parte del caballero Sonido Cafetero No caserán igual Alfredo de Anderlandes Para Susan A Toda la banda Lomas de Tizapán El perro de Edgar Chambers Para Angélica Guzmán Ahí está Angélica Guzmán Toda la gente de Tegas Tan bella y resumida Es Sabroso Sonido Kimbawé Siempre con el mejor Gabriel Comina Miranda Finadelfia Ahí está Valentinos Buffet Toda la banda de Maryland Misterioso Y los malandrines Para los chamacos Carmen Locos Organización Vidal y Dolores La banda de Hidalgo Para los aliados El Flaco, familia El Chiquillo El Camino Fuerza Caribe De Andrés Molina Y yo al lado de ella Toda la banda Lomas de Tizapán Para la gente de Austin, Texas Cochiloco El Grupo Jair Azul El Grupo Jair Azul Cook gently Agosto Oro K rebeli Uyghur Adicto La La Con Bi 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 Mino Santa assure Adicto Y